Voy chogando 24-7, la felicidad. La felicidad es el máximo estado de satisfacción y de plenitud. Bien lo dijo Buda que no hay un camino a la felicidad, porque la felicidad es el camino, se construye todos los días. La felicidad se logra cuando logramos despendernos del pasado y nos dejamos de preocupar por el futuro para enfocarnos en el hoy y en el ahora, para realmente vivir el presente. Desprendiéndonos de lo material, porque la felicidad no está en las cosas externas, la felicidad está en las cosas internas, la felicidad está en el amor de nuestros seres queridos, la felicidad está en el apreciar los pequeños detalles que nos va regalando el día a día, la felicidad está en entender que respiramos y que podemos disfrutar de las maravillas que este mundo nos regala todos los días. La felicidad no se produce cuando encontramos el éxito externo, la felicidad se produce cuando encontramos el éxito interno, cuando lo que tenemos aquí es congruente con lo que hay acá, mente y corazón. Cuando encontramos ese equilibrio y entendemos que la felicidad depende de nosotros, la vida cambia. Poncho de Anda, 24-7, en corto.